¿A quién quieres engañar si puedo leer la verdad en tus ojos? Y sé que mientes, para qué disimular si estás aquí sin estar, preocupada e indiferente. ¿A dónde quieres llegar si el amor es todo y más y el corazón, y el corazón nunca miente? Si le quieres de verdad, no pierdas tu tiempo aún más, te deseo mucha suerte. Corre y ve con él, no lo dudes mujer, ¿a quién engañarte más si no ganas nada? Corre y ve con él, hoy me toca perder, yo nunca me imaginé que fueras tan falsa. Corre y ve con él, hoy me toca perder, yo nunca me imaginé que fueras tan falsa. Corre y ve con él, no lo dudes mujer, ¿a quién engañarte más si no ganas nada? Corre y ve con él, hoy me toca perder, yo nunca me imaginé que fueras tan falsa. Corre y ve con él, no lo dudes mujer, ¿a quién engañarte más si no ganas nada? Corre y ve con él, hoy me toca perder, yo nunca me imaginé que fueras tan falsa.